¿Qué es el vino Rivera del Río? Es un vino blanco de la variedad Aiden, la variedad autóctona de esta zona y es un vino muy ligero, como podemos apreciar el color es un amarillo pálido brillante con ligeros tonos verdosos. En Narin nos encontramos que es un vino muy afrutado, principalmente en frutas blancas, como pueda ser manzana, plátano, pera, etc. En Boca observamos que es un vino seco, fresco, con acidez agradable y muy fácil de beber. Este vino es muy recomendable para pescados, arroces y dulces. Deseo que les guste y buen provecho. Gracias. 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 Gracias.